Mercedes y yo solo queríamos culminar lo que habéis iniciado con tanta ilusión y con tanto esfuerzo desde Apice, con todos vosotros que os propusiste y recorrer esos 118 kilómetros con la entrega de las compostelas. Lógicamente, como se ha dicho aquí, ha sido una experiencia inolvidable. Nosotros lo que esperamos es que os haya enriquecido dentro del proyecto que estáis desempeñando con Apice, con los voluntarios, con todos los profesionales que han acompañado. Desde luego, el siguiente hito dentro de esta experiencia es ver el documental, que sin duda nos va a regalar esas imágenes, esos momentos y esas experiencias. Alberto, por su cara de satisfacción, desde luego ya habla con la mirada y con la satisfacción de saber que todos los objetivos están cubiertos, de todo lo que os propusiste está cubierto y nosotras, Mercedes y yo, Bea, el equipo con Pepa, transmitiros nuestro cariño y sobre todo nuestra emoción en el sentido de que sabíamos que lo vais a conseguir, porque no hay nada que os propongáis que no consigáis, pero la verdad es que es muy gratificante y es muy emocionante ver que muchos se quejan y al final no termina la experiencia, porque el camino se hace muy duro, porque hay que estar ahí recorriéndolo y en cada momento, como ha dicho Domingo, pues dándole la gracia a los compañeros que son solidarios, que son generosos, el camino se trata de eso, se establece un diálogo con uno mismo y también con el resto de compañeros que siempre inician ese viaje, esa aventura y lo cierto es que, bueno, pues nos resulta muy gratificante, el poder formar parte de esta experiencia y de este proyecto que habéis emprendido con la familia de Apice. Y nada más, que estamos deseando que nos contéis todas las anécdotas del viaje, sí, lo que se puede contar y lo que no, las cosas curiosas, que nos hagáis partícipes, ay, se está emocionando, que nos hagáis partícipes porque nosotros queremos que nos hagáis partícipes de vuestra experiencia y ya sabéis que lo único que os pedimos es que la próxima vez nos llevéis con vosotros, que no nos llevéis en la mochila porque pensamos mucho, pero que algunos podamos compartir esa maravillosa experiencia con vosotros, con Cristina, con Alberto, con Pedro y con todos los compañeros que lo habéis hecho realidad. Enhorabuena y ya sabéis que para nosotros soy un ejemplo de cómo le echáis valor a la vida y de cómo afrontáis estas situaciones. Que quiero darle las gracias a Javi, a Sergio y a todos los demás compañeros porque me estaban ayudando a llevarles las mochilas, que no podía llevar las mochilas y me han ayudado mucho y que sois unos grandes compañeros. Noelia, eres una excelente persona que brilla en el fondo del mar. El mar ha infinito, sus colores bonitos, sus ojos, su cara y cada vez más simpática y de sueño. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Vamos!